Bienvenido a Godot Acachos, esta serie de tutoriales donde estamos creando un juego de plataformas 2D con el motor Godot Engine. Vamos a crear y programar nuestro personaje, los enemigos, trampolines, plataformas, monstruitos y diferentes coleccionables para poder entender todo el funcionamiento de Godot Engine. Dicho esto, si te interesa, pues dentro vídeo. Como ya has visto en el título del vídeo, vamos a generar lo de los coleccionables. Lo que vamos a generar son frutas, ¿no? Normalmente, bueno, muchas veces hay lo de las monedas, ¿no? Pues bueno, cuenta que es lo mismo, pero en este caso frutas. Porque nuestro paquete de assets que nos descargamos, tenemos aquí en Items, en Frits, pues tenemos esta serie de frutas. Apple, Banana, Cherries, Kiwi, Melon, etc. También haremos que el Ninja Frog sea capaz de llevar el recuento, obviamente, de las frutas que va coleccionando. Podemos incluso poner también que cada fruta tenga un valor, por ejemplo, Apple que tenga un valor de 1, Banana de 2, por ejemplo, y según el Ninja Frog coja una cosa o la otra, pues le dé un valor. Todo eso siempre es a gusto del consumidor. Incluso podríamos poner, por ejemplo, que el Pineapple, pues al coger el Pineapple, que me aumente la potencia de salto, o bueno, etc. Esto ya, obviamente, es a gusto de cada uno de vosotros. Y como siempre digo, si tenéis algo en mente y no acabáis de conseguir cómo hacerlo, pues me lo preguntáis en los comentarios y echaremos una mano siempre que se pueda. Bien, vamos a empezar pues con el nodo este de las frutas. Empezaremos creando un nuevo nodo. En este caso puede ser un nodo 2D. Y está claro que la fruta, bueno, no será un sprite plano, porque la fruta tiene un movimiento. Tiene como, bueno, va como parpadeando, o bueno, de hecho va como deformándose. Total, que lo que haremos será un Animated Sprite 2D. Como siempre hacemos cuando ponemos un Animated Sprite, tenemos que seleccionar en la pestaña Animation los frames que van a formar parte de la animación, dándole clic aquí, New Sprite Frames. Aquí le hemos dicho que vamos a crear una animación en base a los frames, pero tenemos que volver a clicar aquí para que se abra este menú y ahora sí seleccionar las animaciones que queramos. Vale, yo lo que quiero hacer, mira, voy a cambiar el nombre de aquí. Lo que quiero hacer yo es un único nodo que se va a llamar Frite. Y la idea es que voy a, para ver cosas que no hemos hecho aún, vamos a modificar el inspector del nodo Frite para que desde aquí podamos elegir la fruta que queremos. Ahora igual te suena chino, pero ahora lo verás en un flix, que fácil que es. Para ello pues tenemos que hacer pues varias animaciones. Podemos poner por ejemplo la animación Apple, tenemos que seleccionar este icono de aquí para que se abra el menú de selección de los frames, en este caso nos vamos a Assets, Items, Rates. Y como hemos puesto Apple, pues seleccionamos la Apple. Le digo que Open y como siempre aquí tenemos que decirle al programa cuántos frames hay en vertical, porque el programa nunca lo sabe, nunca sabe nada. Tenemos uno en vertical, ya sabemos que tenemos uno. Entonces claro, aquí me pilla solo cuatro, pero no son cuatro los que son, suman 17. Así que aquí pongo el 17 y ahora sí que me ha detectado los 17 frames exactos de la animación. Vale, los añado. Yo si ahora lo pongo aquí y le doy Play, ya tenemos la animación. Voy a ponerle más rápido, por ejemplo 15, qué sé yo. Ah, sí, me está bien. Esa animación que tienen las frutas, todas ellas tienen una animación muy parecida. Vale, hay una cosa, pero como siempre, en Frit vamos a ir a Transform y en Escala le pondremos la escala doblada, el doble, como siempre estamos haciendo, porque somos así, de guays. Vale, aquí tenemos esto. Vamos a crear entonces otra animación, Add Animation. Y en este caso le pondremos, pues qué sé yo, Banana. Esto ya lo hago rápido porque es repetición del mismo rollete. Y añadiremos una tercera, por ejemplo, una Cherry. Aquí también ponemos un 15. Perfecto. Hay otra, importante, porque este paquete de sprites también contempla la Collected. Es decir, la animación que se va a ejecutar cuando el usuario recoja esta fruta. Es decir, que no simplemente desaparece sin más, que también lo puedes hacer. Si quieres que desaparezca sin más y punto, pues lo puedes hacer. Pero, pues bueno, hay esta opción que, bueno, está bastante bien, ¿no? Mira, hace blop más rápido. Así, blop. Esta es la animación que saldrá cuando se coja. ¿Por qué no? Queda bonito, ¿no? Perfecto. Ok, esto lo grabamos ya. Esta escena, Send, Save, Scenas. Y lo pondremos en Escenas. Y mira, en Environment, ¿por qué no? Aquí pondremos Frit, Guardar. Venga, aquí tenemos esto ya. Apple, Banana, Cherry. Como siempre hacemos, nos vamos a Screen. Ya vamos a poner aquí la escena Frit en nuestra escena principal. Y ahora veo que lo que se está quedando aquí es la animación Collected. ¿Por qué? ¿Te preguntarás? Pues me pregunto lo mismo yo. Porque la animación es Apple. Venga, menos vemos la Apple inicialmente. Ya, yo lo que quiero hacer es que desde este menú, quiero decir varias cosas, ¿no? Obviamente que el usuario pueda cogerla y que sume y tal. Pero, digamos, ahora inicialmente lo que me interesa hacer es que de este menú de aquí, del inspector, yo puedo seleccionar cada una de ellas y elegirla, elegirle desde aquí si quiero una manzana, un Apple, etc. Para ello, creo que no lo hemos visto aún en esos tutoriales, para ello tenemos esta opción. Mira, vamos en Frit, vamos a crear el script, lo creamos. Vale, lo que podemos hacer, le puedo decir que exporte una variable que al ponerle export va a salir en el inspector. Vamos a poner ahora muy fácil, export pp, le digo que es un int igual a 5, ¿vale? De esta manera, ahora existe esta variable, bueno, me falta el var, export var pp, que es un integer que vale 5, ahora sí. De esta manera yo, cuando estoy aquí y esta sprits que acabo de poner aquí, selecciono una y como ves, aquí me sale la variable pp que vale 5. ¿De qué me sirve pp? No me sirve de nada en este momento, pero es para que veas de que aquí se puede modificar esta variable. Vale, ¿qué es lo que quiero realmente hacer? Lo que quiero hacer es que, en vez de poner una variable que se llame pp, lo que quiero poner yo es una lista enumerada para seleccionar, ¿no? Banana, cherry y apple en este caso. Esto lo hago así. En vez de un export, se pone export enum, entre paréntesis pongo la lista en sí que quiero. Hemos puesto banana y hemos puesto cherry. Y dirás, también hemos puesto la de collected, pero collected no la quiero para nada, porque aquí solo quiero poner una de estas. Al hacer esto, también tengo que decirle un nombre, por ejemplo, fruit type. Y inicialmente, bueno, en este caso le diré que es un string, es el tipo string. Y inicialmente, pues, apple. De esta manera, bueno, aquí ya me sale, ¿ves? Entonces puedo elegir apple, banana o cherry. ¿Se cambia aquí? No, aquí no se cambia aún, porque el programa aún no sabe de qué estamos haciendo. Aquí de momento ya me pone la lista donde yo puedo elegir, pero en ningún momento le he dicho que, bueno, que cambie la forma del dibujo, bla, bla, bla. Ahora lo que tenemos que hacer. Verás que bonito que va a quedar esto. En este script, entonces, aquí, ahora se empieza a complicar un poco la cosa, pero es que es algo, yo creo que muy interesante de conocer. Bien, una vez definimos una variable del tipo, bueno, una variable como esta que la queremos exportar, Yo para que se cambie aquí, en el editor, porque ahora estamos en el editor, ¿vale? Yo para que se cambie aquí, al modificar yo este selector de aquí, tengo que decirle unas cosas especiales en este script de fruit. Lo que tengo que decirle, inicialmente, arroba tool. Diciéndole esto, el programa interpreta de que, bueno, sabrá que el script este de aquí también se está ejecutando, o también queremos que se ejecute, en el editor, que es donde estamos ahora en el editor. En la documentación ya te dice que es peligroso. Mira, vamos a ver aquí, vamos a ver Godot, tool, peligro, ¡uh, peligro! Danger, danger, me ha traducido esto, no sé por qué, pero bueno. Bueno, dice, el script se va a ejecutar dentro del editor, y tienes acceso al stand tree, ¿no? Al árbol de la escena, y bla, 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 bla. Digo, esto es una herramienta powerful que también tienes que ir con cuidado, porque no incluye protecciones y tal. Y, bueno, dice que tienes que ser extremadamente cauteloso cuando manipules la escena tree. ¿Por qué? Porque si tú la lías y dices, no, cada segundo ponme un nuevo nodo en la escena o no sé qué, si estás dentro del juego, lo que va a pasar es que el juego igual se bloquea, y tú no te puedes mover, lo cierras, y ya está. Pero si te pasa aquí, igual lo que se te bloquea es el sistema operativo en general, ¿no? Y tendrás que atendenciar el ordenador y te cogerá un ataque de corazón. Simplemente tienen caso de que esto simplemente con pies de plomo, pero bueno, no le cojas miedo, porque tampoco no va a pasar nada. Siempre podrás terminar el proceso con un controlado al suprimir a tiempo. Bien, entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer, tenemos que, de alguna manera, detectar en qué momento, desde aquí el editor, cambiamos esto. ¿Cómo lo hacemos esto? Dos puntos, y aquí ponemos setValue. Le diré que cuando se dé, porque hay el set y el get, ¿no? El set es cuando se otorga un valor y el get es para leer el valor, ¿no? Aquí le digo que cuando se otorga un valor, por ejemplo, voy a poner ahora un pin, el value, este value. Eso, ¿cómo lo vemos? Vamos aquí en Output. ¿Ves? Las otras veces que he cambiado, aquí ya el programa me informaba. Lo que estaba haciendo es el setFreeType. Y aquí el setFreeType, pues ahora lo hemos desvirgado. Lo estamos manipulando nosotros y no el programa. Y yo si cambio esto y pongo banana, aquí me dice, no me dice nada, pasa de mí, porque algo me he olvidado. Ah, igual tengo que cambiar esta, las que están ya puestas aquí. Correcto, aquí hemos puesto banana. Vale, sí. No puedo modificar estas, porque esta es, digamos, la escena principal, que esta no está dentro del tree, esta solo es la escena. La que está dentro del tree es esta, es la que tengo aquí. En este caso tengo dos, esta o esta. Vale, al cambiar esta, por ejemplo, siempre está en Apple, si pongo banana, aquí me dice banana. Ahora voy a poner cherry. Aquí me dice cherry. Pero no se cambia aquí. No se cambia aquí. ¿Por qué? Porque hemos desvirgado esto y aquí solo le he dicho que haga el print. Y digo, bueno, no quiero que haga el print. Bueno, o sí, pero lo que sí tengo que hacerle es que le digo que decir que la variable, que se llama precisamente así, fruitType, será igual al value este que he elegido. Si no, no se cambia. Vale, ahora vuelvo aquí y sí que si pongo aquí banana, se pone aquí banana y aquí me informa que es banana. Y aquí cherry, y aquí me informa que es cherry. ¿Se está cambiando esto? No, aún no. Aún no. Sigue siendo siempre Apple. Pero ahora ya podemos hacerlo. Ahora ya podemos hacer la magia. Yo lo que quiero que me haga es que animatedSprite, bueno, vamos a cambiar el siempre, como siempre hacemos cambiar este nombre genérico, siempre lo cambiamos. Pondremos animations, por ejemplo. Cuando se cambia el valor de la variable fruitType, lo que quiero hacer es, vale, que se cambie, pero es que aparte que animations, animations.animation, sea igual precisamente, precisamente a, pongo, puedo poner o value, o value o fruitType. Es lo mismo. Pues voy a poner fruitType. Y todo cuadra. ¿Por qué todo cuadra? Y eso es importante, porque tanto apple, como banana, como cherry, es exactamente el nombre que le hemos dado aquí. Apple, banana y cherry, ¿vale? Yo sí que pongo aquí manzana, va a petar, no va a encontrar la manzana, porque la animación se llama apple. Vale, ahora sí, haciendo esto, yo sí aquí, volvemos aquí, veis aquí ya está en banana porque es banana. Justo al cambiarlo ya se está cambiando aquí. Cherry, ahora cherry me dice que no, porque aquí he puesto cherry, con dos es, y eso es cherry. Aquí lo he escrito mal y allá lo he escrito bien. Aquí en script no es cherry, sino que es cherry. Ahora sí. Cherry, banana y apple. Eso está perfecto. Dices, ¿por qué no hemos puesto lo del .play? Podríamos haber puesto lo del .play, porque no me interesa que me maree en el script. En vez de esto, ¿no? Normalmente siempre cuando hacemos esto, normalmente ponemos a, en todos los otros vídeos cuando hemos dicho esto, hemos puesto animations, .play, y podríamos poner el fruitType. En este caso. Y esto me lo puedo cargar, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, bueno, será lo mismo, pero me estará aquí dando un poco por saco. Pongo free. Y al poner banana, pues estará con movimiento. Pero es que no quiero movimiento ahora. O sea, aquí no me interesa que tenga movimiento, solo quiero ver qué fruta es. Por eso no le he puesto el .play, sino que simplemente le he dicho que quiero que la animación sea esa. El .play ya lo haremos cuando arranque el juego. ¿Qué será aquí? ¿On ready? Mira, será aquí. On ready sí que le diremos animations.play, exactamente el fruitType. Entonces, ahora, esto queda que aquí, bueno, ¿por qué lo hemos modificado? Banana. No, 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 no. Voy a quitar esto un momento, que creo que también se está ejecutando. Vale, vale, vale. Ah, bueno, como tengo el tool, vale, aquí entonces, claro, yo quiero hacer esto, animations.play, el, bueno, el fruitType. Como a mí me molesta esto a la vista, yo quiero esto hacerlo bien. ¿Cómo lo controlo esto? Vale, le puedo decir también, esto es porque estamos con esta herramienta aquí, ¿no? Con este tool, que entonces el programa sabe que este script se ejecuta aun estando en el editor. Si no, esto no se ejecutaría hasta que no arrancásemos el juego. Pero también podemos decirle que no lo haga hasta que no arranque el juego con un condicional. Esto lo podemos ver, engine.isEditorHint. Esto me va a tirar un true si estamos en el editor y me va a tirar un false si estamos jugando, ¿no? Entonces, if esto es que estamos en el editor. Así que, if not, esto es que estamos jugando. Pues si estamos jugando, le digo que me tire el play este. Así que ahora aquí no me tira el play y al arrancar el juego sí me tira el play. De la fruta que sea, ¿eh? Como vemos, si elijo aquí una banana, pues también. Todo está funcionando perfectamente. Venga, aquí tenemos este paso hecho. ¿Qué quiero? Lo que quiero es que a la que colisione, ¿no? El jugador con la fruta que se capture y que me lo sume en un contador y bla, bla, bla. Tenemos ya la gran parte del trabajo hecho. Seguimos. En el script este del fruit tenemos que averiguar, tenemos que saber en qué momento el jugador toca un área 2D que aún no existe. Pues vamos a crear aquí un área 2D que tenga que interactuar con el jugador. Venga, fruit, add child node, pondremos un área 2D, como hemos hecho ya varias veces en estos tutoriales. Y aquí, bueno, área 2D necesita una collision shape. La pondremos, por qué no, redonda. Creo que es lógico pensar que tiene que ser redonda. Dirás, bueno, ¿y el plátano? Bueno, pues el plátano será otra. Podríamos poner otra área que sea la del plátano un poco más en forma de plátano y cuando la que seleccionemos, ¿no? Desde aquí, cuando sea el plátano, cambiarla. Pero bueno, es decir, el plátano también es bastante redondo. No nos engañemos, ¿no? Creo que no hay ningún problema en que sea esto así. Y la cherry así. Lo podemos hacer un poco más grande. ¿Por qué no? Si lo ponemos así, el jugador dirá, eh, he tocado la cherry y no la he cogido, ¿no? Y se va a quejar. Va a reportar un error. Así tampoco, ¿no? No hace falta hacerlo tan grande. Pero bueno, pues quizás algo así. Así yo creo que está guay. Que más o menos se adapta a todas las frutas. Incluso es muy grande, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a hacer un pelín más pequeño y ya está. Así se queda, tú. Aquí tenemos a Estario 2D. Le ponemos por el nombre de Area Collect, por ejemplo. Bien, entonces en el script, de hecho en Area Collect, podemos poner, buscamos lo de siempre, lo de las señales. Y diremos que Pod Entry, ¿no? Nos interesa saber en qué momento entra un cuerpo dentro de esta área. Conectamos a Frut, evidentemente. Tenemos esto. Y cuando esto ocurre, lo que queremos hacer, por ejemplo, de momento un Print. Vamos a poner un Hola. Al lanzar, yo así me acerco aquí, me tendría que dar un Hola y no me da nada. ¿Por qué no me da nada? Porque esta área, vamos, el inspector, está colisionando con las cosas que están en el mapa. Y ya sabemos que nuestro jugador, esta, se encuentra en, ¿qué era el 5? Player, sí. Si lo pongo así, sí. Si lo pongo así, sí que esto es el mapa. Y me tocará el Tile Map una vez. Me dirá, hola, al inicio. Me dirá, hola, porque ha tocado el Tile Map. Pero claro, yo no quiero que sea el Tile Map el que detecte, sino que, vamos aquí a Frut, lo que quiero es que esta área de Collect colisione con las cosas que están en la capa número 5, que es precisamente el Player. Y solo el Player, además. O sea, con esto nos quitamos del problema de que si un enemigo, una bola, si en algún momento disparamos una flecha o algo, no hay ningún problema. Porque no pasará esto, ¿vale? En este caso, ves, ya cada vez que me acerco por aquí me dice, hola. No desaparece aún. Bueno, vamos por pasos, ¿no? Lo que queremos hacer, después de que me diga hola, estamos aquí, estamos en el script. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que ya sabes, ¿qué vamos a hacer? Nada nuevo. Animations, animations.play, animations.play, la Collected. A la que la toque, Collected. Pero no desaparecerá. Y ya lo hicimos también, no sé en qué vídeo lo hicimos. Sí, cuando lo del doble jump, cuando hicimos lo de los movimientos del Ninja Frog, cuando hacíamos el doble jump, sabíamos que animations tiene la señal de animation finish. Claro, la que está siempre de serie es un loop infinito, nunca termina. La única que puede llegar a terminar es esta, es Collected, porque no es un loop infinito. Así que todo cuadra. Así que vamos a conectar la señal animation finish a nuestro script fruit. Y aquí lo tenemos. Cuando el usuario toque la fruta, se ejecutará esta animación. Cuando esta animación finalice, saltará esta función. Y aquí, ¿qué le diremos? Le diremos self, que es ella, la fruta. Quifree. Quifree es, plup, desaparece. Te vas del mapa. Apártate de la vista, ¿sabes? Vete por ahí. Desaparece. Es lo que va a hacer la fruta. A la que le toque, a ver, a la que le toque, plup, y desaparece. Plup, y desaparece. Si esto lo quito, lo que pasa es que cojo la fruta, se ejecuta esa animación, pero se quedan estos tres puntos, que es el último frame de la animación esta. Vamos aquí, plup, animations. El último frame de la animación Collected son esos tres puntos, que son los que vemos aquí. Yo quiero que en el momento en que se termina la animación, que es a la que hay este frame, pues eso. Quifree. Creo que igual el self no hace falta ni ponerla. No estoy seguro de esto. Vamos a ver. Igual, Quifree, igual es todo el juego, Quifree. Igual cierra el juego, ¿eh? A ver. Ah, no, no, vale, sí, sí. Cierra esto. Vale. Pero bueno, no está de más el self. Me aseguro que es, solo sea, solo es ella. ¿Qué ella? Ella es, bueno, la entidad que posee este script. La entidad que posee este script es freed. Cada uno de los casos del freed, ¿no? Venga. ¿Qué más queremos hacer cuando esto ocurre? Es que desaparezca y sumarle al player un punto o un lo que sea, ¿no? El player aquí no lo tenemos, pero aquí sí que lo tenemos. ¿Eh? Bueno, sí que podemos poner que cuando toca, que ya le sume y se empiece a ejecutar la función de eliminar, ¿no? Podemos poner, bueno, obviamente necesitamos preparar el Ninja Frog para que tenga la posibilidad de recontar, de llevar el recuento de las frutas. Ah, mira, aquí mismo cuando tenemos, por ejemplo, Health. Pues tenemos Health y también tenemos FrutCount, ¿no? Con el recuento de los fruts. Inicialmente un cero, ¿por qué no? Y si bien podemos, si bien podemos modificar en Frut, puedo poner aquí que directamente Body, punto, porque el Body hace referencia al Ninja y siempre será el Ninja. Entonces puedo poner un FrutCount, puedo poner que sume 1, ¿vale? Y para ver que esto está funcionando, pues puedo poner también un Print, Body, punto, FrutCount. Me tendría que dar un 1 y luego un 2. Y no hay más. En el mapa hay 0, hay 1, hay 2. Todo está funcionando bien. Pero, ¿y si luego queremos hacer que cuando sume una fruta, pues pase algo, ¿no? Pase algo en concreto y dependiendo de la fruta, no sé qué, no sé cuántos. Si lo queremos gestionar desde aquí, será un poco un rollete. A mí me gusta gestionarlo desde aquí, desde el Player, ¿no? Que el Player sepa todo lo que pasa en su mundo, por decirlo de una manera. Entonces lo que podemos hacer aquí es crear otra función, CollectFrit, que me pase un FritType como parámetro y de momento puedes poner un Print. Entonces, en fruta, en vez de ponerle esto, le puedo decir lo siguiente. Puedo decirle Body, punto, Has, HasMethod, ¿vale? Le digo, si el cuerpo que ha entrado aquí tiene el método, si tiene el método CollectFrit, eso le digo, es un condicional, ¿eh? If Body, punto, HasMethod, CollectFrit, hago un Body, punto, CollectFrit, y le paso al FritType, el valor del FritType, que es un String. Y aquí le digo que lo que me pase es que me lo imprimes de momento. Y así, aquí me dirá Apple, y aquí me dirá Banana. Y eso está guay, porque yo te puedo poner ahora lo siguiente. Aquí no tenemos un script como de reglas, ¿no? Un script general como reglas del juego, alguna historia de estas, donde centralizamos la fuerza del jugador y no sé qué, y los puntos que da cada fruta, etc., que es lo que queremos ahora. Así que voy a crear esto. Voy a crear lo siguiente. Voy a poner File, New Script. Normalmente cuando creamos un script, hasta ahora, lo hemos creado siempre como enlazado a un nodo. En este caso no está enlazado a nada, ¿no? Ponemos aquí, por ejemplo, General Rules, como lo invento, ¿eh? Como reglas generales, qué sé yo. Es para hacer una prueba a esto y ver diferentes opciones que tenemos de almacenar información. Entonces se me crea este nodo. A mí no me interesa ni Ready, ni Process, ni nada. Solo quiero guardar variables, información, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, Val, Apple Points, es igual a 1. Banana, puedo poner un 2. Cherry Points, es igual a 3. Esto lo grabo, entonces lo que quiero hacer yo en el Ninja Frog, aquí, cuando se ejecuta esto, quiero que me muestre cuántos puntos, o quiero que sume, ¿no? Quiero que sume al Freed Count, que me sume tantos puntos, ¿no? O tanto valor como lo que marca esta, lo que acabamos de poner, ¿no? El General Rules este. Y eso se lo decimos muy fácil. Aquí le digo lo siguiente. Le puedo decir GeneralRules.readType. Y me dice que GeneralRules is not declared. Porque el programa no sabe, este script no sabe que va a existir este, bueno, este archivo con información que nos interesa. Lo que tengo que hacer entonces es decirle a Project, Project Settings. Y aquí donde dice Autoload, es para autocargar scripts al inicio del juego. Entonces aquí le digo que me haga un Autoload del que voy aquí y le digo GeneralRules. Le digo Open, le digo Add y aquí ya está añadido que cuando inicie el juego me haga un Autoload de este script. Le digo Close y a ver si aquí ya se va el error. Debería irse. A ver. General... Ah, bueno, me lo escribe de esta manera, vale. Me lo escribe con camelCase. Pues, perfecto, GeneralRules.readType. Porque esto tendrá un string que tiene que concordar. A ver si es verdad. Igual me he pasado de listo. Ahora lo veremos. Llego aquí y peta. Y peta y me dice que... InvadedCated.readType.com.vaseNode... Eso igual tengo que ponérselo así. Ah, porque es ApplePoints, ¿no? Vale, es... Vale, vamos a poner aquí un varAuchString, ¿no? Un string auxiliar que será lo siguiente. Ese string tiene que tener el nombre FreedType y le añado Points. Con la P mayúscula y tal. Y aquí le digo que me busque este OutString. A ver si ahora sí. Venga, ahora sí. Uno y plap, dos. Perfecto. A ver, para que quede claro esto. Aquí lo que estoy diciendo es que me busque en el script GeneralRules, que es este, ¿vale? Este es el script GeneralRules. Estoy diciendo que me busque esta variable, OutString, pero no como tal, no como OutString. O sea, no aquí que me busque varAuchString igual a 9. Esto no me lo está buscando. Lo que me está buscando es el valor de lo que tengo aquí. Y aquí tengo FreedType, que será Banana o Apple o Cherry, más Points. Todo junto. Es decir, Apple Points, Banana Points y Cherry Points, ¿no? Una de esas opciones. Si la encuentra, me la imprime y es lo que me pone aquí. ¿Por qué lo he complicado de esta manera? Bueno, porque si en algún momento ahora queremos cambiar la puntuación que me da cada fruta, pues lo modifico desde aquí y de WISE. Entonces, incluso podría poner un condicional, ¿no? Podría poner y la pantalla es igual a 1, pues vale esto. Y else, abajo pongo un else y la pantalla es otra, que valga otros valores o yo qué sé, ¿no? Y desde aquí podremos ejecutar diferentes... Bueno, nos lo ponemos más fácil. Y podemos poner también, bueno, en modo difícil da tantos puntos, en modo fácil da otros puntos, bla, 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 bla. Y lo modificaremos desde aquí a nuestro antojo, desde este script, General Rules, pues para tener este ejemplo. Del mismo modo, podríamos poner aquí un, bueno, Player Settings, me invento, ¿no? Y podríamos poner aquí, doncs, RockJump-450. Y en vez de asignarle esto, aquí puedo ponerle que lo vaya a buscar, esta información, al General Rules, punto RockJumpPower. It's in a constant expression. Ah, vale, porque esto es una constante y aquí le he puesto una par. Bueno, vale, como se pone el programa, ¿no? Uy, venga, constante. Ahora sí. Vale, de esta manera no ha cambiado nada, pero le estamos asignando este valor, no desde aquí, que a veces te puedes volver loco de, ay, ¿dónde he asignado el valor de no sé qué, no sé cuántos? Pues bueno, pues lo tienes todo en un script. Es lo que también he querido mostrar en este vídeo. Bien, dicho esto, pues ya está, ¿no? Aquí tenemos uno y uno. Bueno, lo que no estamos sumando, cuando recogemos esto, estamos haciendo esta historia de aquí, pero me falta asignarle el valor este. Esto que estamos cogiendo aquí, lo voy a copiar con los puntos. Gainet Points, ¿no? Los puntos ganados en este movimiento, vale esto. Y entonces lo que le pongo, Read Count, digo que es igual a lo que ya llevamos de hasta el momento, más le sumo esto. Y lo que quiero es que me pinte esto en este momento. Quiero que me pinte el Fruit Count, que me tiene que sumar en total tres, ¿no? Uno más dos, tres. Aquí me suma un uno y más dos me da tres. Y si lo hago al revés, pues me tiene que dar un dos y luego el tres, que es la otra suma. Plup y plup. Esto ya está correcto. Y bueno, si queremos incluso hacer más pruebas, fácil, pongo Fruit aquí, otra Fruit aquí, lanzo el juego y, no sé, pues Cherry y Apple, Apple, pues creo que Apple era la primera. Era uno y uno. Y tres, me tiene que dar cinco puntos en total. A ver, plup. Cinco puntos, perfecto. Siete y uno más ocho. Y aquí lo tenemos ya, y aquí me daña. Vale, creo que este vídeo lo podemos dejar aquí. En el siguiente haremos pues lo del Hub Player, ¿no? Del Hub de Player que se dice. Lo de poner aquí pues la barra de vida, el recuento esto de los puntos de las frutas recogidas que estamos haciendo ahora y bla, bla, bla. Esto lo haremos para el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y nada, nos vemos al siguiente vídeo. Y hasta luego. Mari Carmen. Chau, 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 chau ¡Gracias!